Una patria es posible. En la noche de Cuba se teja en silencio una rebelión que ya no tiene marcha atrás. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cada vez que la isla entra en la penumbra, es un lugar común citar el poema Dos Patrias de José Martí, que comienza con un verso tan misterioso, especulativo y desafiante. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. La poesía pertenece a su libro Flores de Estierro y hay otros momentos en el mismo que sostienen la vigencia extraordinaria de los acontecimientos que consumen la capacidad de rebeldía de sus compatriotas. Está vacío mi pecho, destrozado está, vacío donde estaba el corazón y ya es hora de empezar a morir. Este llamado de inmolación termina, sin embargo, con una nota pesimista sobre la isla en sí, para la cual Martí no parece encontrar sosiego. Muda, rompiendo la hoja de clavel, con una nube que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa. Luego de la rebelión del 11 de julio, el régimen mantiene buen recaudo a intelectuales y artistas que pueden hacer mella en su herrumbrosa coraza imperturbable y criminal. La dictadura no cree en el ruego de las madres para que liberen a sus hijos detenidos en mazmorras por solamente pensar diferente y aspirar a un país para todos. Es patético constatar la abundancia de cómplices de la rebelión entre jóvenes disfrazados de modernidad. Gente al parecer decente, vecinos de barrio, pero que se transfiguran en animales, ante el primer incidente que le provoquen sus congéneres inconformes, totalmente desprotegidos. Parecen haber recibido la siniestra orientación de que cuando no obedezcan los potenciales rebeldes, comiencen a ladrarles como perros salvajes. La tiranía ha reforzado su violencia comunitaria mediante tácticas donde combina varios componentes de su aparato del miedo. Las artistas Caterine Vizquet y Camila Lobón son interceptadas a la salida de su edificio cuando intentaban acudir a una muestra de apoyo al Hamlet La Bastida, detenido desde hace casi dos meses. Primero esa persona, una sombría mujer uniformada del Ministerio del Interior, quien les dice abiertamente que no pueden salir a la calle. Luego al fondo, cruza la imagen de un policía vestido a azul, como chequeando el suceso. Y por último, aparece el joven atirdado, con ropa que tal vez han comprado gracias al envío de remesas de sus parientes desde Miami, quien hace un primer esfuerzo para que las jóvenes obedezcan tantas sin razones. Cuando no logra convencer a las muchachas, les dice que están detenidas. En lo que un artista y pensador de la altura internacional como es La Bastida, continúa detenido por casi dos meses, prácticamente ignorado en los foros culturales y derechos humanos mundiales. Su colega Cacho, quien se caracteriza por una incontingencia verbal obscena, ha dicho en los alrededores de su estudio que todo estaba tranquilo el 11 de julio y que las cinco vacunas cubanas contra la pandemia no solo salvarán a la nación, sino al resto de los países de América Latina. La revolución cubana es el futuro, siempre es el futuro, no hay otra oferta, afirma Cacho, en su impudencia total. La prensa cultural oficial de la dictadura publica a un activista que resume la esencia de los embustes echados a correr por el aparato propagandístico del Partido Comunista. No desestimen una chapucería, este zainete ideológico está acuñado por las autoridades. Es curioso, sin embargo, como no pueden dejar de mencionar a su manera el subversivo lema Patria y Vida. Salir a defender la revolución con las armas del honor y no asustarse frente a delincuentes convertidos en nuevos esbirros del capitán fue la decisión difícil de los héroes del 11 y 12 de julio. Ser un policía, un soldado de la patria uniforme, jóvenes de inmensa mayoría, blancos de la furia y del odio pagado por el imperio, fue el servicio de Patria y Vida que asumieron nuestros combatientes y cadetes del Ministerio del Interior y las aquellas, la solidaria posición del pueblo revolucionario que peleó la paz y la dignidad agredida, fueron sus palabras cínicas. La dictadura cubana no respeta la distensión bajo ningún argumento, no entiende de diálogos y es admirable cómo las nuevas generaciones de artistas e intelectuales asumen la responsabilidad de lidiar con tantas limitaciones y obstáculos, sobre todo mediante la amplificación de sus conceptos y declaraciones en los medios sociales. Las anteriores generaciones agobiadas por el terror con el que han convivido por décadas sin chistar, se mantienen en silencio cómplices u optan por alguna declaración que les hacen firmar y así garantizar sus prebendas. La dictadura piensa haber ganado el diferendo con su propio pueblo. La penumbra de la pandemia se mantiene en una encrucijada peligrosa, solo les queda para los juegos de su impericia y su maldad. La Cuba posible, distante de su noche tenebrosa, se teje en silencio de la rebelión que no tiene marcha atrás. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel preguntó si se puede construir un mejor país sin revolución. El títere castrista culpó el caos nacional de la situación epidemiológica, como siempre, al embargo de Estados Unidos y a las supuestas campañas de descrédito que intentan imponer sobre Cuba. El títere castrista Díaz-Canel preguntó a los estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales si creían que el país mejoraría si se pierde la revolución. ¿Se puede construir un mejor país sin revolución? ¿Hay que perfeccionar la obra de la revolución? Sí. ¿Hay que perfeccionar el socialismo? Sí. ¿Y quiénes son los que pueden hacer eso? El pueblo cubano, dijo el títere castrista en un encuentro que tuvo lugar el día sábado en Havana. Díaz-Canel visitó a los estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales para conocer sus opiniones. En el intercambio habló de insertar las universidades en los espacios sociales, aunque no como aprovechar las prácticas profesionales, perfeccionar la educación a distancia e incrementar el acceso a internet a los estudiantes para posicionar contenidos en redes sociales que sean afines al discurso oficial. Díaz-Canel habló con supuesta franqueza a los estudiantes del Instituto Superior sobre el difícil momento que enfrenta el país y culpó del caos nacional, de la situación epidemiológica, el embargo que es un bloqueo de los Estados Unidos y las supuestas campañas de descrédito que intentan imponer sobre Cuba. Hay mucha maldad y perversidad en las acciones que se gestan contra nosotros y tenemos que ser capaces de discernir qué es lo que tenemos que superar y qué tenemos que resolver sin dejarnos llevar por las matrices de la opinión impuesta, dijo el títero castrista. Como parte de la política de acercamiento con el pueblo, Díaz-Canel y sus ejecutivos, tras las protestas del 11 de julio en todo el país, estos encuentros son con organizaciones estudiantiles, gentiles y de la sociedad civil oficialista. Son criticados por activistas y opositores que ven no solo el oportunismo del dirigente para legitimar su imagen, sino porque hasta el momento no ha aparecido en ningún centro de aislamiento u hospital con pacientes enfermos con COVID-19. En una semana la prensa oficial ha mostrado al dirigente en diferentes escenarios, haciéndose pasar por un líder popular, luego de convocar a un enfrentamiento civil el 11 de julio contra aquellos que salieron a las calles a pedir su dimisión y mostrar su descontento contra la dictadura comunista. Hace un par de días, también el primer secretario del partido visitó Guinera, lugar donde oficialmente se reportó la única víctima mortal de las protestas populares y tras recorrer las calles en un amplio despliegue de seguridad, visitó centros rehabilitados con el presupuesto estatal en una comunidad que hasta entonces permanecía en el olvido de las autoridades. Y bien amigos, así vamos terminando las notantes del día de hoy, espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.